¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a darle duro a la cintura, vamos a movernos con locura Tú me lo damos, yo te lo doy, I want you down baby, abre que voy Yo quiero algo contigo, tú quieras algo contigo, pa' quitarnos la gana, pa' meternos el río Yo quiero algo contigo, tú quieras con los míos, pa' quitarnos la gana, pa' meternos el río Mueve tu cintura que tú sabes que es lo que quiero yo, que es tu movimiento que me tiene a loco y me da calor Mueve tu cintura que tú sabes que es lo que quiero yo, que es tu movimiento que me tiene a loco y me da calor Estamos bailando, tú y yo pasando, esta rumba ahora es que empieza, que esto ya está comenzando Estamos bailando, tú y yo pasando, esta rumba ahora es que empieza, que esto ya está comenzando Me gusta la rumba, la conga, mi telezona, papá, yo la bomba Me buscando, no te me escondas, y la mujer es que hoy que por todas Me duele de la cara, me duele de la cara, me duele de la cara Me duele de la cara, me duele de la cara, yo te doy lo que es tu vida Tú me das lo que yo quiero Yo quiero algo contigo, yo quiero algo contigo Pa' quitarnos la gana, pa' meternos el lío Yo quiero algo contigo, yo quiero algo contigo Pa' quitarnos la gana, pa' meternos el lío Mueve tu cintura, que tú sabes que es lo que quiero yo Que es tu movilidad a mí, me tiene loco y me da calor Mueve tu cintura, que tú sabes que es lo que quiero yo Que es tu movilidad a mí, me tiene loco y me da calor Estamos bailando, tu y yo salto Esta rumba ahora es que empieza, que fue ya está comenzando Estamos bailando, tu y yo salto Esta rumba ahora es que empieza, que fue ya está comenzando Esto ya está comenzando Esto ya está comenzando Gracias por ver el video.